En primer lugar, agradecer a la Diputación de Cáceres que nos haya traído este proyecto tan interesante como es Muro Crítico, aquí a Casas de Millán, como no, al Diputado de Cultura y Deportes, a Fernando, a todo su equipo, a Jonathan que ha estado aquí colaborando desde hace mucho tiempo para mirar las localizaciones que hay en el pueblo y sobre todo a los artistas tan variados como han sido, que hayan venido de Galicia, de Sevilla, de Madrid, con raíces extremeñas. Entonces ha sido un auténtico placer que esto haya marcado aquí en Casas de Millán esta iniciativa que tiene la Diputación de Muro Crítico para toda la provincia y que haya estado aquí en Casas de Millán. Ha sido un auténtico placer.